Chavales, este vídeo está patrocinado por Rootipo, os dejaré el enlace en la descripción y espero que disfrutéis de este nuevo vídeo. ¿Se va a tirar recicladora? ¿Se ha tirado? Mira, aquí hay una casa, como tengo esta… ¡Se ha tirado, se ha tirado! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Muerto! ¡Que no no vuelve! ¡Woohoo! ¡Woohoo! Dos tíos, Klow, eh. Por el camino no estamos yendo, estamos todos y yo. Yo estoy por aquí… ¡Muerto! 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 ¡Va lleno de azufre, Klow! ¡Corre por tu madre! ¡Corre! ¡Que va lleno de azufre! Este soy yo, eh. Klow, qué malo, ¿qué he estado buscando? ¿Tiene el suelo, el revólver? El revólver. ¡Vámonos! ¿Dónde está? ¿Aquí dentro? Aquí, 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 aquí. Escúchame, he salido un recinto hoy que tiene mi casa. ¡Muerto! 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 ¿Sos abubcrosó el sonido? El de 2 en la casa. El este está looteando de mi cuerpo, al lado tuyo, tío. Me está looteando. ¿Te da una? Sigo looteando. Te lo he matado a ti, ¿no? Sí, me lo he matado a mí ¿Le da una? ¿Le da otra? Muerto Y el otro es de la casa La casa de los red player ¿Muerto uno? ¡Semi! ¡Semi! Estoy a este camino, ¿eh? Te están disparando de la casa del izquierdo también Pica, pica madera Porque eso es lo que pasa siempre en los inicios de Wai Y todo el mundo te sigue y al final Se pasan 5 horas y no hacemos nada Van a salir Sale, ¿eh? Me ha tirado de rifle Se me ha minimizado, tío ¿Se me oye? Hay uno muerto, ¿eh? El otro se ha metido dentro No veo, tío Intenta lootearlo, Davison Vale, vale Está más pa'lante, más pa'lante Saca la antorcha, rápido Míralo ahí delante Remátalo Muerto ¡Vamos! 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 ¡Estoy dentro! ¡Estoy dentro! ¡Estoy deep! ¡Y el rifle! ¡Vamos! ¡Cubre! ¡Que no resparing! ¡Estoy deep! ¡Tengo todo solo! ¡Lispio lista! ¡Un poco limpio lista! ¡No tengo espacio a la puerta, Popi! ¡Nos lo llevamos todos! ¡No, no, no! Hay uno aquí, ¿eh? ¿Dónde? ¡Ah, no, no! ¡De la casa! Están al lado, ¿eh? ¡Más dos, Getschur! ¡Más dos, Getschur! ¿Muerto? ¡Cierto! ¡Déjame, déjame! ¡Salí, salí, salí rápido! ¡Salí pasado! ¡Uno ha caído! ¡Hay uno muerto full! ¡Uno ha caído! ¡Má tirado! ¡Má tirado! ¡Le he metido, le he metido a Getschur! ¡Con la escopeta! ¡Salí, salí! Están aquí, están aquí detrás de esta cosa, ¿eh? ¡Getschur! ¡Le di tras, le di tras! ¡Le meto en el top! ¡Dos hits más! ¡Muertos, muertos, muertos! ¡Dos del camino! ¡Aquí no me está yendo hacia el supermercado, eh! ¡En el camino, un semi! ¡Supermercado, supermercado está, eh! ¡Me ha tirado! ¡Me ha tirado, eh! ¡Me ha tirado, eh! ¡Le he dado mocha, eh! ¡Kill it, kill it! ¡En el camino, un semi, tú! ¡Le di dos! ¡Ahí! ¡El de tu derecha, Rubo! ¿Quién es ese? ¡El Bambi ese que va por ahí! ¿Uno sale por atrás? ¡Se va! ¡Lotea, lotease! ¡Lotease! ¡Alguno me puede levantar! ¡Yo! ¡Levantad a la gente! ¡Ven a levantar pop! ¡Uno la gasolina de arriba! ¡Vale, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Levanto yo! ¡Uno levantado! ¡Oh! ¡Está ahí en la puerta! ¡No puedo entrar por el SMG! ¿Has cerrado? ¡Joder puta, tío! ¿Has cerrado? ¡Está ahí en la puerta! ¡Está ahí en la puerta! ¡Está ahí en la puerta! ¡Abre, abre, abre! ¡Que lo mato! ¡Muerto, muerto! ¡Muerto, muerto! Escuchame, que le estoy dando el bote y no le doy, tío! ¡Para de otra la cara! ¡No! 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 ¡2 muerto, MP5 y semi! ¡Me mató. ¡Ten cuidado, tengad cuidado! ¡Vamos, me he muerto! ¡Пentro atrás! ¡Puño a mí! ¡Vale matar del rhashui! ¡No! ¡Doteno a mí! Doble mucho ha muerto El de Tram muerto tambien? Ojo el titulo de esta caja, calle detras Tram muertos Muertos He matado otra vez Smg Explosivo Explosivo Dios loco como la ha cogido El lanzacoheter Muro de piedra Que soltaras Si es que todo lo hago bien Si no puedo abrirlo en el aire Soltaras 4 C4 Tenemos el explosivo Como suelto otro C4 Por aqui Esto que es los 4X Tiene que venir uno y matarnos a todos No Yo la he jincado loco A mi me gusta Que dices Como podeis veis por aqui Ya ibamos con ACA Habiamos estado dando varios tries a la petroleras Pero a la vuelta empezamos a escuchar unas explosiones Y resulta que nos estaba arraigando la casa donde habiamos comenzado No hay que irnos Si Si Muertos muertos de fondo Le dios Me has matado con una granada Me has matado con una granada Casi me matan ¿Estas muerto o donde? Yo si estoy muerto ¿Donde has muerto? Estoy corriendo para allá No muerto No Es nuestra casa Es nuestra casa Si Que chiqui chiqui Estas dentro No No Son 5 eh Tengo estas de explosivas dentro de la casa Tengo estas de explosivas Si, si Me viene, me viene, me viene Que alguien me lote tío Que me coja la AK Este que viene por aqui quien es Lo tienes a mi derecha, a mi derecha, a mi derecha Que te mata tu ¿Donde es tu derecha? Ahí, ahí en un seto ¿Tienes a otro para mi? Alguien me ha loteao 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 Ah vale Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Es malisime ¿Donde esta tu cuerpo? No se donde esta Con full AK y todo tío Muerto no? No lo se Si esta muerto, esta muerto Lo looteo yo, vale Al final murieron todos Conseguimos salvar la casa starter Aunque no tenemos mucho dentro Incluso le quitemos una estado explosiva Y unas 60 balas mas Osea Profit Tiradle Armores Y que mas tiene dentro He visto una torreta A la izquierda Wee chaval Estos si estan online No es poder Mira chaval Mira como esta ha hecho chaval Que guapo Ahí nos estan dentro Estaba ahí de allá la torreta Que va tío Para batear la torreta Para batearla es a puta Vale Me puedo Me puedo Puedo Me puedo De aquí De la esquina Para batear la torreta A ver No se Me ha fijado Muerto Me ha matao Bueno Acá ya ciego ¿Qué me ha dado, tío? Nadie le ha dado Esca... ¿Esta escalera? Está vacía la torreta, eh Vale Estoy corriendo para allá Viene un AK, eh ¿Él, eh? Se ha dado, eh Marcos de piedra, ya ves ¿Qué onda esta, tío? Cuidado, cuidado Que te cubro las ventanas, creo Mucha, ha muerto Sí, entra Se le ha puesto puertas La puerta abierta Todo abierto Buena Saco, saco Pica, pica Muerto Lo saco, lo saco, lo saco Voy a preparar esto, eh Madre mía, loco Madre mía, loco Yo tiro esto Va Se están haciendo algo dentro ¿Han mejorado el techo de chapa? Sí, pero no, no Techo no Tírala aquí ¿Dónde estás? Aquí Aquí Es aquí, aquí Esto es el armario Para ayudarme Puro de bordo Puro de bordo Puro de la puerta Se va a lo encerrarse, güey No hace daño, no sé por qué, tío Se está poniendo un triángulo ahí el pavo Se ha chapado aquí Hay que romper esa A la IS ¿Por qué no habéis hecho daño a este? Pues eso digo yo No se ha hecho daño Pa dentro, aquí Pa dentro A la IS A la IS A la IS A la IS Muerto uno Muerto otro Hay torreta, ¿no? No, vale, tenemos todo, eh El armario está aquí Lo rompo, eh ¿Podéis romper? Guau, pero no se va a poder lutear Ah, bueno, se puede picar Vale, siete más cinco si vas aquí, eh No escondíos en el aire Podemos, podemos romper Si rompemos el armario lo puedes demoler Si rompemos el armario lo puedes demoler Ya Pero hay que poner un armario para demoler ¿No tenéis madera? No 800, si tengo madera, armario Yo tengo... Te... Te explosivas ellas Tío, le has dado la vuelta luego Yo tengo cuarenta y... Casi cincuenta explosivas Quita, 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 quita Aquí, eh, cumplidme aquí Voy a ir yo No, no tiene nada La ha cogido todo lo del armario ¿Eh? ¿Se ha tirado? Está tirando granada Muertos, tengo luz, tengo luz Le han te despaneado todo Vale, rompemos... Hay que arrastrarlo ya Lo está... Lo llevan tú encima, loco Eh, perdón, perdón Ahora salgo ¿Eh? Muerto Muerto los dos Muerto los dos Qué buena ¿Muerto? Sí, lo he matado, sí Sí Hombre, dijota Y bueno El último raideillo No ha salido mucha cosa Pero estuvieron tocando los pantalones Y como siempre Pues así se puede Se le intenta raidear ¿No ha salido bien? Bueno, pero saben que es en casa A la vuelta nos encontramos también Con estos dos invididuos Que no nos paran de campear Y también les salió rana Pero nada más Chavales, espero que os haya gustado el vídeo Si ha sido así, como siempre Me dejéis vuestro like Compartéis el vídeo Y si no estáis suscritos Os suscribéis al canal Nos vemos en el próximo vídeo Música